Si yo fuera maravilloso viviría como él Si yo fuera maravilloso frente a cualquier portería Si yo fuera maravilloso nunca me equivocaría Si yo fuera maravilloso perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola de noche y de día El segundo Aplausos. 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 Gracias. Hace mucho que se creó que están jugando en la B y bueno, lo vivimos, como te dije, lo disfrutamos mucho porque son un grupo de amigos que están jugando con los mejores equipos. Sí, ahí es otra cosa, como dicen todos, un partido de ida y vuelta, no hay muchos errores y bueno, nosotros nos estamos preparando con estos partidos, en realidad, todavía no está nada cerrado, pero tenemos la confianza que podemos clasificar y con estos partidos nos vamos uniendo como grupo para ver cómo estamos después en los playoff. Bueno, a mi familia que siempre está conmigo y bueno, y a mi amigo ellos que siempre me dieron la posibilidad de venir a jugar con ellos y bueno, se le dico todo a ellos. ¡Gracias! 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 ...y la recupera Juan Almenara, el menú que la juega, ahora viene adelante para Lucas Montiel, Montiel que va hasta el fondo, la dejara sola, el noveno, la hacen bien, va hasta el fondo, Lucas Montiel, se junta Montiel, se junta Montiel, van de mitad de tabla para abajo para tratar de sacar los primeros objetivos que se puedan para tratar de finalizar de la mejor manera y final, final de este encuentro, ha ganado el sindicato de Correos, 9, 9 a 0 a un débil, al start, dame 1, 2 cortitas a Gustavo, nos saca un...